Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en Michoacán, los maestros disidentes continúan haciendo un desmadre para boicotear, por supuesto, la prueba enlace. En esta ocasión, un grupo de al menos 50 profesores de la sección 18 de la coordinadora irrumpieron en la Escuela Secundaria Federal Hermanos Flores Magón de Morelia. Rumpieron candados y se brincaron la reja para llevarse los exámenes ya aplicados a 1,350 alumnos. Eso se llama robo y también se llama allanamiento de morada. ¿Alguien tendrá los pantalones allá en Michoacán de aplicar la ley o el gobernador Flan? El señor Fausto Vallejo seguirá temblando. Y por protección de nuestros alumnos y que no estuvieran viendo dimes y diretes, pues accedimos y tuvimos que entregarles el material. Precisamente Jorge Cáza Vestor, secretario general de la sección 18 de la coordinadora, reconoció que han decomisado algunas pruebas, decomisado viejo payaso. Eso lo hace la autoridad. Ustedes no tienen autoridad para decomisarse, las están robando. Y en lo que tiene que ver con la aplicación de la prueba enlace, hasta ahora podemos decir que igualmente más de un 80% no se ha aplicado. En algunas regiones es en donde se decomisó el material. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.